Fue un año con mucho trabajo desde la Facultad para poder llevar a cabo estos trayectos. Desde la Facultad de SACTA brindamos tres trayectos, uno de gestión ambiental, asistente en gestión ambiental, el otro es asistente en mantenimiento de laboratorio y uno tercero en lo que es alfabetización informática y tecnológica, lo cual los vecinos y vecinas han respondido y se han brindado íntegros al trayecto y desde la universidad, tanto los docentes, toda la Facultad ha acompañado a estos trayectos. Tenemos más de 46 egresados de estos tres trayectos en total en este año y creo que fue una experiencia enriquecedora para todos, tanto para los docentes que participamos, porque yo también, aparte de coordinadora, formé parte de la docencia en el caso de informática y como para todos los vecinos fue una experiencia creo muy gratificante en cuanto a poder capacitarse, venir a la universidad, nos demuestran una gratitud por poder transitar y caminar la universidad y creo que es una experiencia que para ellos es inolvidable.